Música Bueno, yo estaba en la clínica del Club Ípico de Santiago haciendo práctica voluntaria, como se puede decir y un día me llama la secretaria y me plantea que el doctor Carlos Rodríguez había hablado con ella porque quería traerme a trabajar a Pirke y luego pasan unos días y el doctor se acerca a hablar conmigo y me ofrece esta opción y sin pensarlo me viene a cabo Es muy bueno, muy grato el ambiente, la gente aquí se nota que es un equipo bien en conjunto, todo bien, hay buenos caballos los caballos vienen, los potrillos en este caso, empecé a trabajar con potrillos venían bien manoseados, como se puede decir, no era muy complicado trabajar con ella Como enfermero, bueno, estoy a cargo de las curaciones, tratamiento de caballos los días de carrera hago endoscopía, los tratamientos para correr la semana revisamos en caso de alguna emergencia, llamamos al tiro al doctor estamos aquí casi 24 horas, es un honor, porque yo siempre veía los colores de Don Alberto ganar como yo soy hípico, siempre veía los colores de Don Alberto y llegar aquí es como lo máximo ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina